de la vida. Historias del más allá. Se trata Marlene Rodríguez que nos escuche, nos llama desde Zumpango, Estado de México. Marlene, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Marlene? Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal está por allá el frío? Ah, hace mucho. Sí, también. Igual que acá, eh, andamos congelándonos, pero no por ello, no escuchando historias del más allá, Marlene. No, se los estamos escuchando. Eso, muchas gracias. ¿Qué fue lo que te pasó? Ah, pues, bueno, ya tendrá como como aproximadamente unos diez años. Fue en diciembre. Bien. Este, ahí vamos a una posada, sí. Bueno, me iba con, acostumbraba a irme con mis primos en ese entonces cuando éramos jóvenes. Este, pero pues me dejaron ellos, bueno, hubo un problema y se pelearon así, y pues yo me regresé. Muy. Este, ya cuando venía yo así en el camino, pues me encontré a a un vecino. Ella me dijo, no, yo te, yo te acompaño, te encamino. Y le dije, sí, está bien. Entonces, pues, la posada, bueno, que hacen así, es sobre una calle principal. Sí. Pero de ahí se dividen las cerraditas. Yo vivo en la segunda cerrada y pues es casi la última, pues la última es la primera. Este, y pues así iba caminando y para dar así como una curvita. Este, yo a lo lejos dije, no, pues ya está mi mamá ahí esperando. Ya le dije a mi vecino, le dije, no te preocupes si quieres aquí, pues ya, ya ve a mi mamá y me está esperando. Ya me dijo, ¿seguro? Le dije, sí, pues ya me seguí caminando. Y ya pues cuando vi, se cruzó a la calle. Y pues se me hizo raro, ¿no? Dije, pues aquí andará buscando desde el lado de la calle. Este, yo seguí caminando así. Y cuando me acerqué un poco más, ya dije, no, pues no es mi mamá. Era así una señora, pero así vestida como, como, o sea, no era así como fantasma o así era, traía, me acuerdo que traía una falda larga y traía trenzas, era una persona ya grande. Y este, pues yo la volteé a ver así, para entrar yo a mi calle, entro del lado izquierdo. Y la señora, pues ya estaba parada del lado derecho, porque se había cruzado la calle. Y pues la volteé a ver así, y ya le dije, buenas noches. Y cuando volteé, ya no estaba. Y entré a mi calle, y cuando entré, estaba enfrente de mí. Y pues ya me metí así corriendo, y hasta, no sé, como que desapareció cuando me metí corriendo. Uy, Dios. Sí, y pues así como que, yo nada más le conté a mi mamá en ese momento cuando llegué, pero pues no salió de ahí. Ya después de ahí, como a los ocho días, un vecino contó que le pasó, pues casi exactamente lo mismo, o sea, se le apareció la misma señora, y así todos coincidíamos en que era una señora así. Y se le aparecieron a otras dos personas, pero pues ya después ya no supimos nada. Qué raro, ¿no? Tú nos dices, una señora con una falda muy larga, unas trenzas, no era tal cual una aparición, que dijeras, es la llorona, o es, no sé, como un fantasma, porque se ve transparente. No, era una persona. Ajá, era como si el alma, no sé, el espíritu de una persona, no sé. Dios, y en algún momento supieron o investigaron algo acerca de que se tratara de una persona que había fallecido ahí, o no sé, que haya hecho algo malo. No, por ejemplo, es que, bueno, ahí, hay como muchas, este, ¿cómo podría decirse? Muchas leyendas, o muchas, este... Historias. Historias en torno a que dicen que mi abuelita era bruja, o es bruja. Bueno, mi abuelita todavía vive. Entonces, ahí donde estaba la señora, en el lado que se pasó al lado derecho, mi abuelita tiene un jardín. Sí. Y, este, y una vez, así entre el jardín, bueno, así está una barra, y habían unos como crucificos, o algo así. Entonces, unos vecinos igual, bueno, a mí un vecino me comentó que eso era para espantar las brujas, o algo así. Este, y pues ya de ahí como se quedó como ese relato, así. Y ya posterior a igual a eso, pues igual le pasó hacia mi hermano, él tiene una puerta de madera, y dice que sentía como la empujaban y la empujaban, y la puerta al otro día, pues estaba así como arañada, pero no eran como arañones de perrito o de gato, eran así como unos arañones muy feos, como... ¿De humano? Pues no, no, no de humano, porque pues eran así como más grandes. Como garras. Ajá. Mira, y en algún momento tú has podido constatar esa parte de lo que se dice de tu abuelita, que pues es bruja, o era, no lo sé. Es que, bueno, por ejemplo, ella, yo que sepa, pues sí practica como algo así como magia blanca, o no sé. Sí. Ya. Ellos sí creen todo eso de limpiar rituales y todo eso. Por ejemplo, yo una vez. Sí. A los 16 años tuve un intento de suicidio. Ah, ok. Y este... me costó mucho, mucho, mucho trabajo recobrar la memoria. Ajá. Entonces yo nada más me acuerdo que cuando eso pasó, me llevaron, bueno, así a la iglesia de mi abuela, no sé si sea iglesia o algo así. El caso es que me llevaron ahí a donde se, por así decirlo, se congregaban. Ajá. Y me acuerdo que me pusieron así parada, hicieron un círculo de fuego y no sé qué tanto. Ajá. Es lo único que recuerdo. Ajá. Y este... y ya después de ahí, fue así como que poco a poco, pero pues yo nada más me acordaba que era Marlene y decía que tenía un año y no sabía ni hablar ni nada y así. Y igual, bueno, antes de que pasara eso. Sí. Este, yo viví un tiempo ahí con ella nada más, pero pues igual nada más estaba, pues andaba yo en la calle y así. Y este... y sí llegué a encontrar, una vez que llegué yo allá a mi casa. Sí. Que tenía así unos vasos con... con agua y tierra hacia abajo de mi cama y eso porque la sacudí y salieron unas cosas. Entonces, pues como que yo pensaba que sí, igual. Ok. O sea, eso fue lo que tú alcanzaste a ver y vivir con tu abuelita acerca de esto. Ajá, sí, eso fue así. Sí, fue experiencia propia. Ya. Y en algún momento tú piensas que esta aparición que tuviste regresando de esa posada tiene que ver o tendría que ver algo con tu abuelita o con lo que ella practica? Pues igual y sí. Bueno, muchos dicen, yo de mi bisabuela. Sí. Me acuerdo cuando ella ya estaba un poquito más grande, pero unos dicen que hacía como la describíamos y así, era mi bisabuela. Y por ejemplo, mi abuelita pues sí era muy mala con ella y así. Y siempre la dejaba así en la calle y pues a lo mejor dicen que por eso andaba ahí en la calle, el espíritu o así. Mira, algo por ahí tuvo relación con lo que vive o hace tu abuelita y puede ser tu bisabuelita. Sin embargo, pues nadie puede asegurarlo, ¿no? Es algo que tú viviste después un vecino y pues que quién sabe qué habrá sido. Yo creo que Marlene siempre quedará esa incógnita. ¿Qué fue lo que se te apareció? ¿Qué fue lo que viste? ¿No? Muy, muy interesante este relato, Marlene, y te agradecemos de verdad que esta noche lo hayas compartido con nosotros y además pues esta parte también de tu vida que pues nos lo hayas contado, nos hayas tenido esa confianza y gracias por contarnos esta experiencia que tuviste. Sí, pues gracias por el espacio, Carmelita, y pues espero igual poder contarles otras historias, bueno, otras vivencias que hemos tenido, pero pues ya con más tiempo. Claro, por favor, porque además pues es muy interesante todo esto que tú has vivido y con con tu abuelita y con todo lo que te ha pasado, así es que de verdad están las puertas abiertas de este programa para ti, Marlene, te esperamos próximamente. Bueno, gracias y pues un saludo a mi esposo que está aquí conmigo escuchándonos. Bien, ¿cómo se llama tu esposo? Edwin. Edwin. Edwin, te mandamos un abrazo también y cuida mucho allá, Marlene, cuídense mucho a los dos. Hasta luego. Historias del más allá.